Entre más queridos yo más me convenzo Que estando a tu lado me siento completo Eres grisa fresca que baña mi cuerpo Eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante de aquí hasta la suerte Por eso te quiero Es tan placentero cruzar la ciudad Poder de tus labios decir que me amas Y tocar con las manos tu piel tan hermosa Despierta en mis ganas de volverte loca Llenarte de besos y poco a poquito Quitarte la ropa Quiero disfrutarte de ti en esta cabeza Quiero saborearte tu vida completa Comprar todo el tiempo que te ha necesario Y que en este momento se quede grabado En mi para siempre Hermosa experiencia Quererte a mi lado Me va la princesa cuando estás tundido Y con tus caricias me quitas el frío Y en tu influencia que te quieras tanto Tú me das motivos para amar ya diario Cuando estás visitando Quisiera que el tiempo volviera despacio Quiero disfrutarte de ti en la cabeza Quiero solarte tu vida completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y en este momento te quedes grabado en mí para siempre Hermosa experiencia Tenerte a mi lado